Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial actualizado con la herramienta oficial de CheckRain. Ya es compatible incluso con iOS 14.2 y con 14.1 en cualquiera de los dispositivos que ya estás viendo en pantalla. Lamentablemente, tal como lo habíamos dicho en otras oportunidades, el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X, los dispositivos que tienen un procesador A11 tienen que tener el código desactivado. Al menos por ahora es lo que tiene que ocurrir solamente con estos dispositivos. Todos los anteriores, incluido el 7 y el 7 Plus, pueden tener su código funcionando sin ningún problema. Y si es que tú estabas utilizando la versión parcheada de CheckRain, la que salió anteriormente de manera no oficial, te voy a dejar este video para mostrarte cómo estarla eliminando. Es como borrar cualquier jailbreak de CheckRain. Y si quieres irte a la segura, puedes estar formateando el dispositivo, restaurándolo y subiendo incluso hasta iOS 14.2. Por eso, si tu dispositivo hoy día con CheckRain sí es compatible y estaba en cualquiera de estas versiones inferiores, yo te recomiendo ir de inmediato a 14.2. Y si es que estás en iOS 13, bueno, tienes que estar viendo si es que tienes que estar sacrificando el Touch ID o el Face ID en alguno de estos dispositivos. Yo en lo personal no lo haría porque para mí la información es muy importante, pero quizás alguno de ustedes sí lo va a hacer. Entonces, por eso les voy a mostrar acá el tutorial. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Como mencionaba recién, si eres usuario de un iPhone 8, 8 Plus o un iPhone X, tienes que venir a las configuraciones de tu dispositivo y estar bajando hasta la opción que dice Touch ID y código. O el Face ID, si es que tienes un iPhone X, vas a ingresar la contraseña y lamentablemente solo en estos dispositivos tienes que estar desactivando el código. No queda de otra, es un riesgo que tú tienes que considerar si lo vas a realizar o no. Es una decisión absolutamente personal. Y después de eso vamos a venir a la página de CheckRain y vamos a presionar este botón. La descarga por ahora está habilitada para Mac OS. Luego te voy a mostrar cómo hacerlo en Windows. Así que una vez que lo hayamos descargado, nos vamos a dirigir a nuestra carpeta de descargas y le vamos a hacer un doble clic. Luego simplemente hay que arrastrar y soltar la herramienta a la carpeta de aplicaciones. Y si es que tú ya lo tenías instalado, te va a aparecer este mensaje. Dale allí a reemplazar. Luego le hacemos doble clic a la carpeta de aplicaciones. Y estando acá buscamos la aplicación de CheckRain y le hacemos otro doble clic. Ante este mensaje de confirmación, simplemente presionamos allí en abrir. Y si te das cuenta, ya reconoció que el dispositivo está en iOS 14.2. El botón de Start está habilitado y añade unas nuevas opciones. Vamos a presionarlas. Y tienes que estar marcando esto. Si es que tienes un iPhone 8, 8 Plus y iPhone X, recuerda, con el código desactivado, tienes que tener marcada esta opción. Y una que yo siempre recomiendo es el Verbus Boot. Ya te voy a mostrar lo que es. Así que si tú tienes un iPhone 7, 7 Plus, un 6 y S o cualquiera inferior, no es necesario tener marcada esa opción. Ya te conté para los dispositivos, en lo cual lo tienes que estar realizando. Así que presionamos allí en Back. Y luego presionamos simplemente acá en el botón de Start. Y cuando vuelvas a presionar allí en Start, la pantalla se va a ir a negra automáticamente. Y ahí lo tenemos. Lo que está haciendo ahora es ingresar al modo de recuperación. Así que esperamos a que aparezca esta siguiente imagen en pantalla que nos va a indicar de que ya está listo para ponerlo en DFU. Es acá donde los botones que te muestra el tutorial tienes que estar buenos allí en tu equipo. Así que los vamos a empezar a presionar. Tal como aparece en este tutorial. Así que le damos allí en Start. Presionamos en este caso el Power y el Home los dos al mismo tiempo. Lo suelto y dejando presionado simplemente el Home. Estoy todo acá complicado con el teléfono. Bueno, esperamos a que termine. Y cuando aparezca acá que entró en modo DFU. Listo. Lo puedes soltar. Y ahora hay que esperar a que la magia acá esté ocurriendo. Es así de sencillo. Tal como lo hemos hecho en otras versiones de todo lo que es Check Rain. Y empieza a correr los hay y todo lo que es genial verlo nuevamente en iOS 14.2. Este es el Verboost Boot. Te muestra que el dispositivo está arrancando, iniciando, que está booteando. Y si estas letras no se detienen es porque todo el proceso va bien. Así que esperamos simplemente a que esté terminando acá. Y luego de todo esto ya podemos ingresar a nuestra pantalla de bloqueo. Si te das cuenta ya apareció acá el All Done. El botón de All Done ya está activado. Así que vamos a estar cerrando acá la herramienta. Y ahora que la ha reconocido nuestro computador vamos a ingresar nuevamente a ella. Y estando conectados a Internet en cualquier momento tiene que aparecer el ícono de Check Rain. Así que nos armamos de paciencia simplemente. En cualquier momento lo vamos a tener. Así que esperamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí está. Acaba de aparecer. Entonces es realmente mágico verlo acá. Lo estamos abriendo y me dice que no puede estar conectándose porque no está conectado al Wi-Fi. Tengo que estarlo haciendo. Así que una vez que lo presionamos luego le damos ahí en Retri hasta que se conecte y luego va a aparecer todo lo que es la opción de estar instalando Cydia que es la tienda de las aplicaciones que modifican el teléfono. Así que presionamos simplemente en instalar Cydia y automáticamente empieza a descargar todo lo que es esta tienda. Y cuando termine de hacerlo va a comenzar a instalarlo y cuando termine automáticamente nos va a mandar a la pantalla de inicio sin tocar ningún botón. Y ahí está. ¿Ven? Y ahí apareció el ícono cafecito y ahí tenemos a Cydia así que lo vamos a estar abriendo. No hay ningún problema en tener todo lo que es esta tienda. Ahora sí lo podemos disfrutar con toda tranquilidad. La herramienta oficial aparece cargando ahí en fuente. Esto es lo que es una animación en un círculo rojo. Tienes que esperar a que termine porque te va a aparecer este mensaje. Tienes que presionar en actualizar todo. Es seguro todo esto es para estar actualizando allí algunos paquetes. Vamos a presionar arriba en seguir poniendo en cola y vamos a probar de inmediato algún tweak. Yo siempre les muestro que es Cylinder que añade varias transiciones y animaciones a lo que es la pantalla de inicio. Así que le damos ahí arriba en instalar. Presionamos ahora en confirmar y empieza ahora a realizar todo lo que es la descarga de cada uno de estos paquetes para que luego esté instalando cada uno de ellos. Y como nos vamos a dar cuenta de aquello empiezan a aparecer estas letras a una mayor velocidad y cuando aparezca habilitado abajo ese botón de reiniciar Springboard lo vamos a tocar. Es un reinicio rápido para que se apliquen todos estos cambios que acabamos de realizar. Y una vez que esto termine de realizarse vamos a aparecer en nuestra pantalla de bloqueo y ahí la tenemos. Simplemente ingresamos y ahora puedo estar moviendo las páginas y ahí está funcionando sin ningún problema nuestro jailbreak es así de sencillo. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto en Windows? Por ahora no tenemos la herramienta oficial para este sistema operativo pero hay varias alternativas y una de ellas que yo siempre les he recomendado y es tener que tener instalado Linux en el computador. Si no sabes hacer aquello te voy a dejar este tutorial paso a paso para que aprendas a realizarlo. No le tengas miedo. Mira el tutorial y luego ve si te atreves. Yo al principio le temía pero luego me di cuenta que era tan simple por eso les hice ese video a ustedes para que vean lo rápido que se puede conseguir y lo seguro que es poder tener CheckRain oficial allí en tu Windows así que vamos allá y tal como lo veíamos recién tenemos que ingresar a la página de CheckRain y bajamos y si te das cuenta ahora aparece un botón con Linux así que vamos a ingresar a él vamos a colocar la página casi a la derecha vamos a venir al menú inicio y vamos a estar abriendo una ventana de terminal porque hay que copiar y pegar unos códigos es así de sencillo en este sistema operativo así que bajamos y el primero está realizando desde acá desde Echo hasta la palabra List seleccionamos botón derecho copiar venimos a la ventana del terminal botón derecho pegar presionamos en Enter colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos el computador el cursor no se va a mover cuando presiones las teclas es así acá en Linux no te preocupes y luego copiamos desde Sudo hasta la palabra Key lo mismo botón derecho copiar venimos hasta acá botón derecho pegar presionamos allí en Enter y va a empezar a realizar todo este proceso y ahora presionamos en lo mismo copiar todo este texto desde Sudo hasta Update copiar y luego venimos a la ventana de terminal pegar y luego presionamos acá en Enter y empieza a realizar todo lo que es la actualización de los paquetes necesarios para que esté funcionando bien CheckRain y por último vamos a agregar este código que yo te voy a estar dejando allí en la descripción presionamos en Enter para que se instale la última actualización y ahora con toda tranquilidad puedes estar cerrando estas ventanas venimos a los nueve puntitos acá y ahí está CheckRain lo puedo estar abriendo ahora vamos a estar probando con un iPhone 8 que tiene un procesador A11 entonces vamos a venir acá al mismo botón de opciones y recuerda que tiene que estar marcada esta opción desactivando el código el Face ID y el Touch ID solamente en esos dispositivos y también vamos a marcar todo lo que es acá el Verboost Boot y luego le damos acá a Back y presionamos el botón de Start y cuando lo volvamos a presionar el botón de Next la pantalla se va a ir a negro y el dispositivo ahora va a ingresar a todo lo que es a la pantalla de recuperación así que esperamos a que aparezca todo lo que es esta imagen que nos va a decir que ya está listo para ponerlo en DFU y ahí está entonces tengo que seguir las mismas instrucciones que aparecen ahora en CheckRain y lo hacemos ahora con este dispositivo y lo que te voy a mostrar a continuación es igual en el iPhone 7 8 y el 10 es el botón del Power y el botón del Volumen hacia abajo los dos hay que estarlo presionando así que le vamos a dar acá en Start presionamos estos dos botones y después que termine la cuenta regresiva vamos a soltar el del Power dejando presionado solamente el botón del Volumen hacia abajo hasta que aparezca allí en la ventana de CheckRain de que el dispositivo ya entró en modo DFU ahora los puedes estar soltando y la magia empieza a suceder tal como puedes estar viendo acá va a aparecer el logo de Apple con el de CheckRain así que esperamos simplemente a que esté sucediendo aquello y esa ya va a ser la señal máxima de que todo está avanzando sin ningún problema y acá está el Verbus Boot que yo te estaba recomendando recién tenlo porque estas letras si es que están avanzando es una señal de que todo está avanzando bien y luego simplemente el dispositivo va a ingresar y cuando ya estemos en nuestra pantalla de bloqueo el jailbreak ya se realizó y podemos estar ingresando a él y vamos a estar buscando de inmediato acá todo lo que es la aplicación de CheckRain tú ya sabes que se va a tomar un tiempo tal como te lo mostraba allí en macOS y ya ahí lo vamos a tener así que simplemente nos basta ahora estar abriendo la herramienta y tal como lo veíamos recién va a estar apareciendo Cydia lo voy a estar presionando te doy allí a instalar y luego tal como te mencionaba va a empezar a descargar todo este paquete es importante y tu conexión a internet en este momento y cuando termine de estarlo realizando nos va a mandar de inmediato a todo lo que es a la pantalla de inicio eso va a ser una señal de que todo lo que acabamos de realizar va avanzando todo en muy buenos pasos así que nos armamos de paciencia esperamos a que termine y una vez que lo haga simplemente nos bota acá a la pantalla de inicio y vamos a estar abriendo Cydia y va a ocurrir exactamente lo mismo espero que termine de cargar todo lo que es estos paquetes que van a estar cargando ahí se me lengua la traba le doy ahí a actualizar todo y la historia se va a repetir exactamente lo mismo le colocamos acá en seguir poniendo en cola vamos a también a estar instalando Cylinder para que veas que todo está funcionando bien le damos ahí a confirmar y empieza a descargar cada uno de estos paquetes así que ahora simplemente a disfrutarlo se ha dicho lo que te voy a recomendar a continuación es una serie de consejos para que tengas una muy buena experiencia con tu Yelbrick así que atento a cada una de las cosas que te voy a mencionar a continuación como en todo tutorial hay veces que las cosas no salen como uno espera y tengo una parte 1 y parte 2 solucionando los errores que te pueda dar esta herramienta y si ninguna de estas estrategias te funciona yo me iría simplemente al plan Z eso es restaurar el dispositivo y hacerle el Yelbrick cuando esté limpiecito en este video te muestro como hacerlo como hacer tu copia de seguridad como recuperar todos tus datos incluso puedes estarlo haciendo como te decía al inicio en iOS 14.2 es así de increíble lo siguiente a mencionar es que tengas instalado tweak compatible este te va a estar indicando antes de que instales cualquier tweak si es que es compatible tanto con tu dispositivo como con tu versión de iOS es decir que te va a dar ahí una alarma para no tener que estar cayendo en modo seguro en el Respring infinito y la manera para estar solucionando aquello si es que no llegas a instalar este tweak es entrar al safe mode al modo seguro y en este video yo te muestro como hacerlo como quitar esos tweaks que te están generando algún tipo de problema así que sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao 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 Gracias por ver el video.